Hola, hola mi gente bella, mi gente hermosa aquí de nuevo con un nuevo tutorial aunque me he demorado un poquito porque he tenido muchas cositas pero aquí estoy de nuevo de pies o como pintarle yo aquí ya le he traído ilustrado el dibujo a pintarle lo que es la camisa y a pintarle la pantaloneta y los zapatos como ustedes están viendo es un niño que está con pantalón 8 una pantaloneta y también con una camisa lo que vamos a necesitar es la témpera un poquito de agua una brocha y vamos a comenzar a pintarle vamos a pintarle de celeste ya ahí le vamos a pintar también lo que es en la parte de aquí de la blusa le vamos a pintar un poquito más encendido aquí en esta parte un poquito más encendido el color para que se vea profundidad la pantaloneta le vamos a pintar un color café puede ser con lo que ustedes desean ya le voy a poner un poquito café y le vamos a estar pintando para las personas que no saben cómo hacer las ilustraciones de un niño en mi canal se van a todos mis videos y ahí encuentran o ya les voy a dejar aquí en este video para que vean cómo hacer los cuerpos de los niños ilustrales querían decir me están enseñando a pintar pero ni siquiera es hacer el cuerpo en mi canal están desde el comienzo hasta ahorita donde vamos ya esperamos que esto se quede un poquito esperamos que seque un poquito vamos a pintarles también lo que es la media la media la vamos a pintar blanca y necesitamos casi no se va a extinguir porque la cartulina que estamos haciendo es blanca pero le vamos a poner un poquito y igual le vamos a pintar ya ahí está ahora como ya dejamos que seque un poquito tocamos a ver si ya está seco si ya está seco y si ustedes quieren con un lápiz celeste le vamos a pasar los filos para que se vea mejor le vamos a pintar los filitos un estampado como que la camiseta fuera así y le vamos a poner y le vamos a poner unos botones café con este negro le vamos a pasar los filos ahí está y le vamos a terminar de pintar lo que es la pantaloneta vamos a dar sombra dejamos partes luces siempre siempre en estas partecitas de aquí van más oscuros porque está por la parte de dentro del pantalón donde estas partes siempre dan sombras ahora vamos a pintarle con el mismo café le vamos a pintar los zapatos y con este mismo color le podemos darle un filito aquí como que a las medias y con el marcador negro y con el marcador negro vamos a pasarle ahí están las medias y las piernas entonces entonces este quedaría el primero esta ilustración igual ya le tengo hecho aquí es un niño diferente al que al que al que ya hicimos ahora aquí tenemos un niño y le estamos vamos a pintarle primero el gorrito que es de lana y le vamos a pintar con un con el mismo café que utilizamos le vamos a pintar el gorrito un fondo el gorrito del del niño está muy negro queda un poquito más bajo ya vamos a pintar esperamos que se seque un poquito y le vamos a hacer como si fuera lanita siempre esta parte de aquí va más oscurita ya y esperamos que seque y este es el gorrito ahora esta parte de aquí lleva como si esto llevara una lana y entonces por lo mismo le voy a pintar el mismo color del gorrito le vamos a pintar esta chompa para después hacerle los los bellitos la lanita que lleva aquí que también ya les enseñe todo esto ya les enseñe y en esta parte le vamos a poner un celeste o azul como el color que ustedes desean bueno yo le voy a poner aquí porque fue sobrante del que me sobra y es para enseñarles a ustedes pero que se vea bien este es por dentro como la chompa la parte de adentro le voy a poner un color más subidito esta es parte también le vamos a hacer del mismo color esta es una ilustración es una chompa a pintar el resto de la chompa le vamos a pintar este es un negro con plateado que le mezclé lo que le estoy pintando aquí lo que le voy a poner en la chompa y lo que le voy a poner aquí ya como están viendo ahí esperamos que seque un poquito todo y la camisa igual le vamos a poner un blanco vamos a necesitar este colores de café porque vamos a hacer los pelitos vamos a necesitar y vamos a necesitar así bueno aquí tengo otro otro tono de café y lo que vamos a hacer es pasarle primero para hacer las mechitas pasarles de café como es como rojizo y lo vamos a poner también se puede hacer con la misma pintura pero yo le voy a hacer con lápices de colores para hacerle las mechitas eso sí como ustedes quieren hacer más pequeñas más grandes como ustedes les guste vamos haciéndole mechitas este es un poco demoroso paciencioso pero tienen que tener paciencia si no tienen paciencia no hace aquí les estoy haciendo un poquito rápido para demostrarles ya si ven ahí están las mechitas de la chompa ahora con un color negro vamos a coger un color negrito un color negrito y le vamos a pasar dando la forma de la de la chompa y 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 con el celeste le vamos a hacer se iba quedando ya la chamba del niño siempre se le da sombras y claridad para que se vea mejor ahora con un plomito vasquito le vamos a pintar lo que es la camisa porque esta camisa es blanca pero siempre hay que sele ya ahí sería la camiseta blanca con la cinta masqui y le vamos a pegar y necesitamos ya esta es la cinta guasite o cinta masqui le vamos a cortar ya y vamos formando el pantalón del niño este es como un calentadorcito del niño ya y así sucesivamente le vamos a poner todo el pantalón con la cinta esta cinta masqui decorativa se ve clarito donde el otro lado hay a veces partecitas que no se ven pero tratamos que tratarle de ya Vamos a ver. Ahora que ya hemos pegado todo esto con un lápiz negro, le vamos a dar la forma de los filos del pantaloncito. Y las arrugas de la ropa que siempre se hace. Aquí llevo un elástico. Y así quedaría. Y así quedaría el pantalon sin hacerle muchas cosas. Tengo un calentador. Y ahora... Y la camisa esté haciendo conjunto con la... Ya que tenga el mismo dibujo, pues aquí está este dibujo y está acá. Entonces como que fuera de la misma tela. Y entonces así quedaría nuestra ilustración. En el gorro le vamos a hacer un gorrito tejido. Y lo único que vamos a hacer es esta cosita así. Y vamos dándole la forma como si el gorro estuviera tejido. Ya... 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 Está quedando de la forma del gorrito. Y le voy a hacer otras mechitas aquí. Para que quede así como más real. Y entonces ya me estaba olvidando hacerle lo que es el gorrito. Si ves que parece glana. Y así. Entonces... Es la que haría la ilustración. Enseñarles que también se puede hacer. Con cita más que... O así tengo. ¿Se ven? Queda hermoso. El pantalón le hacemos de uno. Y le seguimos pintando la chaqueta adentro. Ya... Ahí está. Para que ustedes puedan hacer sus ilustraciones. Y que Dios me los bendiga. Voy a estar más subiendo más videos ahora sí. Más seguido. Espero que no pase nada de lo que me ha pasado. Y aquí estaré. Subiendo más videos. Espero que les guste. Se suscriban. Lo comenten. Que Dios me los bendiga. Un abrazo.